El consorcio Plaza 242 debería dar explicaciones al Plan Copesco Nacional del por qué desde hace dos semanas la remodelación del malecón turístico, así como la remodelación de la zona de estacionamiento para uso turístico y adquisición de señalización turística de interpretación en el malecón del reloj público, se encuentran paralizados desde hace dos semanas sin que el personal que allí labora pueda avanzar la obra según el cronograma establecido para su ejecución. Ni siquiera su supervisor, Juan Carlos Villacorta Ramírez, ha podido informar a las instancias correspondientes tomando en cuenta que esta obra que mantiene un monto de inversión cerca de los 2 millones de soles, debía concluir su plazo de ejecución en 80 días calendarios. Sin embargo, esta situación no podrá cumplirse debido a que, sin mayores explicaciones, la obra ha sido paralizada, perjudicando incluso a los propios vecinos de los girones Tacna y 9 de diciembre, porque estas importantes vías se encuentran bloqueadas, impidiendo el normal tránsito para poder desplazarse libremente con sus vehículos a sus respectivos domicilios u oficinas. Los afectados señalaron que deberían de acelerarse estas obras, ya que mucho tiempo están sin poder trabajar debidamente por el cierre de estas calles, que los perjudica totalmente, principalmente en los ingresos que tenían anteriormente. Bueno, estamos de acuerdo, ¿no?, que cierren, pero que trabajen, pues, como ellos dicen, van a arreglar, pero no, no trabajan, pues, maestro, no trabajan. ¿Cuánto tiempo no trabajan? Ya, yo paro acá todos los días. ¿Cuánto semanas trabajan? No, no, trabajan, pues. La otra semana han trabajado, esta semana no han trabajado. ¿Apareza la obra? Claro, pues, porque no trabajan. ¿No lo estarían pagando? Bueno, eso sí, no sé qué decirte yo, sobre eso no, pero solamente yo te puedo informar que no trabajan, pues. ¿No trabajan? No trabajan. ¿En vez de avanzar esta obra? No trabajan, no trabajan. Y así como ves, mire cómo está, dice, para dos meses, pero a los finales, pues, va a durar más. Ahora se espera que las autoridades den pronta solución y se reanuden los trabajos en este lugar, ya que se avecina la Navidad y los productos están varados para el comercio que mantiene una dinámica económica en la zona.